Arriba, si trata de ser bien recta, lineal, ¿no? Contraja el abdomen, vas respirando, exhalando. Inhalas, exhalas cuando bajas, inhalas, exhalas. Así, vas con un brazo. Si trata de ser bien el regazo, y en el río, vamos a trabajar un poco. Con 30 minutos de tiempo, con resistencia limpia. Vamos, en el lado. ¿Listo? Ok, ahora voy a abrir las piernas, para durar mis caderas. Y trato de empezar a bajar la pierna, con una cuerda. Empezar con una cuerda. Las piernas deben ir un poquito dobladas. Me voy a hacer el lado. Me traigo el abdomen. Respiro. Y empiezo a calentar lo que son los músculos de las patas. En el lado. Ahora bien. Vamos por el centro. En el lado. Y mis cuadrices también se van calentando. ¿Si? Vamos a estar agachada. Un poquito. En el lado. 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 y exhala, saca la fuerza muy bien si no, respira hacia el centro hace más difícil exhala exhala, si no estamos en tu pala bien, vamos a exhala sin bajar los brazos, los brazos se quedan así, brazos arriba y solamente los nuevos son, libre los brazos se quedan eso, vamos a buscar el levantamiento las ventilaciones también exhala exhala brazos arriba a los brazos vamos a buscar el amor respira exhala exhala inhala exhala suelta los brazos extensión y ahora vamos con el azul y vamos con la asistencia, vamos con la verde, vas a colocarla, vamos por esto, la corta lo más que puedas, espalda derecha, espalda derecha, sube su brazo y lo entiendes, vamos, subes, lo entiendes al lado, vas, atrás, lo entiendes, vamos, vamos conmigo, estoy entrenando contigo, así que vienes conmigo de una vez antes, así, un poco agachada, espalda derecha, sacas el pecho, respiras profundo, sientes el trabajo de la espalda, y detrás, y detrás, y detrás, también, desentendemos, ok, sube, extiendes al lado y vuelven contados, sube, extiendes al lado y vuelven contados, eso, dos, dos, cinco minutos, eso, bien, vamos a la última, tres, dos, uno, bien, listo, ahora, volvemos otra vez para el frente, dejamos la liga pisada, pisamos la liga, y llevamos nuestros brazos arriba, extendiendo la liga, la liga, arriba, eso, esa no se va a retirar, ahora, hacemos la sentadilla, pon los brazos arriba, los brazos no se cierran, los brazos no se bajan, se miran arriba, y haces una sentadilla, rotina, recuerda, las rodillas no son hacia adelante, pon los brazos hacia atrás, y hacen la sentadilla, rotina, hasta donde se pongan, pon hacia atrás, vamos a montar el abdomen, exhala, hidrana, al lado, exhala, hidrana, exhala, hidrana, salo, tío, adentro, la visita, al lado, exhala, hidrana, dijo, al lado, exhala, así, vamos, tres, dos, tres, uno, Ahora que la liga pueda estirar lo que sea y no se va a gustar. Ahora, vamos. Vamos a provocar la liga. Con un pie atrás y el otro adelante. Solamente la piso con el pie de brazo. Con el pie de atrás y el otro pie queda limpio. Con el pie de arriba. Subo mis brazos otra vez. La liga va atrás, no va adelante. Va atrás. Está entrando en mi cuerpo. Y la piso con el pie de atrás. Muy bien, brazos arriba. Y trato de subir. Ahí, eso, con el pie atrás. Muy bien, ahora sube la liga. Sube los brazos. Cuidado con las manos. A lo mejor la liga me confusione eso. Bien, dos, tres. Dos. Tres. Cuatro. Eso, ahí está bien. Tres. Cinco. Da lo que pueda subir. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Si no la puedes hacer, pide para atrás. Porque es muy difícil, entonces la haces hacia adelante. Pero la idea es que hagas este movimiento. Subas, tenga la resistencia y suba tus brazos. Ok. Esa la vamos a volver a tener. Sí. Esa la vamos a volver a tener la resistencia y suba tus brazos aquí en frente. Eso. Muy bien. Trae el atome y respira. Vamos. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Viva. Respira. Ok. Vamos al suelo entonces ahora. La vamos al suelo. La colocamos al frente. ¿Sí? Y sí. Vamos a tratar de juntar las manos y llevarlos. Mira, al lado. Y al lado. Queda bien. A la lado. Y al lado. Y la vamos de los pies. Nada más. Si se me gusta, la toma al lado. Respiras. Exhalo. Simplemente colocas tus manos juntas. Y vas a rotación de abdomen. Inhalo con el lado. Exhalo con el centro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Eso. Muy bien. Acá lleva bien la vida. Se da bien la vida hacia tu lado. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Listo. Ahora. Vamos arriba. Ahora lo vamos arriba. Ahora lo mismo que hicimos solita, pero con un pie adelante. Ok. Un pie lo dejo atrás y el otro simplemente con la liga adelante. Eso. Y mi brazo va a estar bien. Eso. Eso. Tranquilo. Bien. Ahí va bien. Ahora subimos los brazos. Derechito. No doblamos los dos. No tocamos levantar. Tres. 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 siempre en el lado deseas, ok, corta las manos, dame la resistencia, vamos acá, vamos un poquito más hacia el interior, ahora pisamos, entonces la liga hacia adelante, igual como estabas ahorita, cortas la liga, y haces una sentadilla, venga volviendo, sube, sube la liga cuando bajo, y volvemos otra vez, acá vamos, uno, dos, recuerda, llevo mi pie hacia atrás, espalda derecha, y cuando subo vuelvo otra vez a la posición, eso, eso, muy bien, vamos, brazo, barilla, hay buena resistencia hacia aquí, eso con los brazos, vamos a los brazos con lo único de la posición, eso, eso, también la pueden hacer estática, también, estática, simplemente bajo la rodilla, izquierda, pero la rodilla está baja, bien, sube bien tu brazo, eso, muy bien, cambio de pie, vamos, cambio de pie, poco bien mis rodillas en atrás, con la punto del pie, sube mis brazos, con los dos, bajo, 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 10 11 12 13 14 con las últimas damos 2 minutos esta última puede ser más de 240 días como la que vamos haciendo de secundaria listo, la sueltas muy bien ahora vamos a soltar la anilla y vamos a trabajar arriba la cortamos más hacia afuera y un brazo arriba y el que voy a bajar es como es la liga de 20 encima de mi cabeza las piernas abiertas 1 5 recuerda que el brazo no se mueve ahora vamos y la liga de 20 y la liga de 20 estira exhalas miradas exhalas vamos a hacer el cambio pero ahora que se está muy bien no se queda hasta el timón y empiezo con el 1 bien bien 2 4 5 6 6 6 6 6 6 7 9 10 10 10 11 11 11 12 11 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 30 29 31 32 32 32 32 33 33 34 36 Si no, también lo puede suceder aquí, en el frente, pero con buena resistencia, sin dejar de la presencia de abajo. Si no, 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 si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, 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 si muy bien, sin dejar de mover tus tareas, no se mueve, seguramente todo mi trono, la travesa de aquí, más tensión, nueve, tres, dos, uno, suelto, listo, 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 ahora la idea es hacerlo cerrando los brazos adelante, la liga está muy fuerte, si está muy fuerte no necesitas llevar los brazos hasta arriba, simplemente deja la liga acá abajo y subes lo que puedes a los lados, si, o también la puedes hacer adelante y simplemente subes a los lados, a los lados, estienes los brazos hasta los lados y simplemente haces una pequeña subida, haciendo brazos, con los brazos, con los brazos, con los brazos, con los brazos, la idea también, es que puedes hacerla como un poquito de blanca, y jalas la liga hacia adelante, si? pero bueno, esa es la problema para volver a hacer, ok, vamos nuevamente, las las dos piernas, esa dos dedica. Ahora, como el dedo no está en la recta, entonces va a aportar aquí las dos dedicas, las dos dedicas. Venga los brazos, este dedo es la distinción y sobre esa misma, vamos a concentrar. La dedica no suelta la resistencia, mantiene la resistencia siempre más corta, mejor, porque tienes que acercar, acelerar el ejercicio del cuerpo, mantiene el ejercicio del cuerpo, mantiene el ejercicio del cuerpo, la resistencia es muy difícil, tener la fuerza, las dos dedicas, las dos dedicas, las dos dedicas, las dos dedicas, la otra vez, vamos a concentrar, la derecha, la otra, las dos dedicas, 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 resistencia de las manos, soltamos los pies, y ahora vamos al piso. Volvemos otra vez, colocamos la anilla como la pusiste ahorita. Y lo que haces es, vas a dejar tus piernas extendidas, junto con tus brazos, pero tus brazos arriba. Vamos a llevar tus brazos hacia tu cabeza, así de lado a tus ojos. La anilla con origen larga, que ya te da, y haces buena fuerza, resistencia. Vamos, trata de llevar las anillas hacia sube tu cabeza. Puedes levantar las piernas, para que la anilla te dé un punto más, también lo puedes hacer. Suja las piernas y estira los brazos. Estira, estira las piernas, estira, estira los brazos. Estira, estira los brazos. Exhala los brazos. Exhala los brazos. Ahora, lo vas a hacerlo con las piernas dobladas. Técnicas, con los brazos. Vamos a volver. ¡Vamos! Llevamos una pierna extendida y la otra lajamos por el lado. Así. Deja mirar tus oídos cerrados y mi pataña con mi pierna. La otra pierna vacila la herida. Mi brazo está en la vida. Y la otra pierna vacila la herida. La otra pierna vacila la herida. Mi perla vacila la herida. Dos. 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 Ahora que la herida la herida será hora en un choc. Deja mirar tus pies. Tiene una pierna vacila la herida. y vamos y vamos y vamos y vamos muy bien y vamos y vamos y vamos y y y y y y Bien, 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 bien. Bien, 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 bien la presa, lo que haces, haces una especie de la mirada, puedas bajar en la mirada, y subes, si? Pero si la diga tengo una necesidad, se puede traer en la mirada. Hay que tener esto, pero esto no está adelante, la va a durar, puede ser esto que va a estar en la mirada, 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 en la mirada. De una mirada, en la mirada, y subes, las miradas, en la mirada, y subes. Y luego, en el momento, el menú de la mirada, y con la mirada. Hay unas tigas con las izquierdas. No haces, no haces cada dos puntos. ¡Suscríbete al canal! ok vamos arriba volando un lado una pierna, otra pierna y una pierna arriba vamos a llevar las piernas cubiertas colocamos brazos arriba arriba y y eso y 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 ¡Gracias! 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 Y el universo va a ser la hora. con las piernas, con las piernas, brazos, eso, vamos, 30 minutos, 300 calorías, 2 días, y el ciclo del día.